Hoy, Carmen Roa, víctima de violencia rural en la comuna de Ercilla, junto a las autoridades, recorren lo que será los próximos cuatro años la producción de avellano europeo en 1,3 hectáreas, un renacer para esta familia que en 2012 lo perdió todo. Es un orgullo poder haber podido optar a este gran proyecto, que es una seguridad de vida para mis hijos y para mí. Con una inversión que supera los 24 millones de pesos con fondos públicos y privados, esta mujer y sus cuatro hijos esperan superar la crisis tras la muerte inesperada de quien fuera el padre de familia. Tenemos que parar la violencia, tenemos que decirle no a la violencia, pero sobre todo tenemos que decirle sí a aquellos que quieren salir adelante, comunidades indígenas, gente que está trabajadora y sobre todo empresarios y emprendedores que están trabajando por llevar el desarrollo de la región. Ejemplos como el de Carmen son los que queremos para la región de la Araucanía. esfuerzo, sacrificio y con alianzas público-privadas entre el gobierno, desafío, levantemos Chile y todos quienes quieren salir adelante. La calidad de la tierra y el esfuerzo de esta familia no han podido ser opacados pese a la violencia que en carne propia han experimentado tras la muerte de quien era para ellos el principal proveedor del hogar.